¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, mi nombre es Sergio Alejandro y hoy 3 de junio estamos celebrando el cumpleaños de María. Serenata de parte de tu esposo y tus hijos. Disfrútalo con el mariachi juvenil Primera Clase. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te pago tanto amor? Dime, madre Tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tú y mí Madre, yo sé muy bien que has hecho todo Pa' ayudarme y para que yo salga siempre adelante Has sido amiga, madre y padre, pero no tienes Madre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar, siempre es bonita Madre, si ti mi vida acabaría Sé que Dios no me da cuenta Yo voy a llorar para que estés siempre junto a mí Igual la vida me da el tiempo pa' gozarte Y que mis hijos también puedan abrazarte Y disfrutar del gran amor que viene Madre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar, siempre es bonita Madre, si ti mi vida acabaría Yo sé que Dios no me da cuenta Yo voy a llorar para que estés siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te llevas, madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tu beso si a mí me te los guardé El aplauso Voy a confesar de que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto Y por más que intento Que por más que intento no puedo expresarlo en un ciento por ciento Sería difícil poder explicarlo con una carección Sería la canción más tarde Que pueda alcanzarme para expresarte todo lo que siento Porque cada lágrima que hay en el rostro es de agradecimiento Por la grande creación que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Con mi Dios supuesto poder gozar de mi madre Que estés en el rostro Es un amor puro que hace mi alma en uno de tus besos Y en tus esfuerzos por querer mi madre siempre lo mejor Mil gracias de todo Sé que aún no es tarde Y sabes que Dios siempre ha sido testigo De un cómplice perfecto De tantos fracasos y de tantos triunfos De tarde y todo es veloz Solo puedo darte gracias, madrecita Con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzarme para expresarte todo lo que siento Porque cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento Por la grande creanza que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Donde incluso puedo demostrarte Madre que estés en ti bien Es un amor puro que nació en mi alma Pleno de tus besos Y de tus esfuerzos Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Saber es una cosa Encuentro las palabras y beso la misma cosa Y estás con una rosa No sé ni desde cuándo llegase de repente Mi corazón no empieza a notar Saber es una cosa Te quiero contar Te quiero madre hermosa Y te traigo en una rosa Y te traigo en una rosa La vida que no vuelve a quedar No iré a la salvación Por haber desconocido Por haber desconocido Por haber desconocido Gracias al cielo No iré a la salvación Quieronentro las palabras y beso que yo Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada El sonido de amor, ella lo espera enamorar Él a veces se olvida de las flechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable La doña siente que el amor se está parando Y algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Le hace falta un beso, le hace falta una rosa Él haga sentir como cuando era su novia Él le haga detalles, él le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, le le da una rosa Se le pone que el joven en su piel y trae mariposas Y ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Son el pedoro muchachos, aunque el del alma se galló No le hace que se despierte, todo instinto es necesario Son el pedoro muchachos, aunque el del alma se galló Para cantarle a mi madre, yo no necesito Es el pedoro muchachos, aunque el del alma se galló Es el pedoro muchachos, aunque el del alma se galló Y ella querida, despierta y desee Quiero llegarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito vivir en este mar Lo quiero demostrarle Mi amor en todos los días Laberitos con amor perfumados de alegría En tu corazón las pongo, oh linda madrecita mía Son rojos como el sol que agoniza en la gloria Son rojos como el cristal de llorosa madrecita Amor de mis amores con cariño En tu corazón, en tu pecho madrecita linda Te grito con amor en este grandioso día Y vamos con el yo Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas gordas Yo me digo Ay, Chabela No, Chabela, no ¿Qué pasó? Otra oportunidad ¿Cómo así? Luz ¿Está jodida? Mira que él sí sabe Ay, María ¿Quién sabe que no me quiere pasarear, que me despresas, como dice? Ay, María María, María, María Es el hombre que yo llevo Se siente De benediciente Bueno, María, te apretes los lindos y el corazón Vas a bailar con nosotros Sí, sí, sí Un, dos, tres Primera clase Un, dos, tres Un, dos, tres Que no hay de perra 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 ¡Sí, señor! ¡Se siente que viene a diciembre! ¡Van a escoger un mariachi cada una, al que quiera! Algunos de esos muchachos, los agarran de la cadera, cualquiera de nosotros, cantante, de vihuela, de trompeta, de vital. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Vaya! ¿Tú eres mi ceja? ¡Yo no puedo! ¡Sí, sí puedes! No, es que te vamos a bailar. ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Eso! ¡Atra vez! 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 Yo soy súper pintero Yo soy súper pintero Un aplauso Vamos a pasar al brinde del mariachi Miren a su mariachi Se van a poner los manitos en la cintura Y la tuya, la tuya Muy bien Y moviendo la cadera Y moviendo la cadera Y moviendo la cadera Y moviendo la cadera Esquieta, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda ¡Sí, sí, sí! Y los que quieren amar ir a una buñeaa! ¡Pero! Un, dos, tres Ahora sí Primero, paso dos Pero él el perro Pero él el lado Pero él el ébago Pero él el pujado, pujado, pujado ¡Eh! Perro Pero él el lado Pero él el bajado Pero él el pujado, 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 pujado ¡Eh! Y en mis días y mis noches, si me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Eh, qué! Y en mis días y mis noches, si me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Eh, qué! Un aplauso para ustedes Y vamos a decir todos, 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 todos En una sola voz ¡Vichy! ¡Ay! ¡María! ¡Un aplauso! ¡Ese aplauso bonito! Bueno, María, no nos podemos despedir Sí, la ñampita ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Para quién? No, no se leo, no ¿Qué te gustaría escuchar? Por un artista favorito Vicente Fernández, Ana Gabriel Rocio Dulcan, Javier Solís, José Alfredo Jiménez Jorge Velosa No 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 que vas al esposo allá al ladito el imbécito esto dice si no te si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan podemos ser felices si nos dejan y ahí juntitos los dos se le quitan de Dios será lo que soñamos si nos dejan si nos dejan te llevo de la mano corazón y ahí si nos dejan si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan si nos dejan si nos dejan y ahí si nos dejan si nos dejan si nos dejan siguen pasando una excelente noche síganos en redes sociales mariachi juvenil primera clase un aplauso bonito muchas gracias hola amigos ¿cómo están? hola y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook, youtube, instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram que venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar